Yo nunca salía perdiendo mis batallas de amores Siempre encontraba la forma de vencer mis temores Oh, heroica y abatido y muy mal herido A este campeón le quitan un invito Ay, ya no soy el campeón que mil batallas libró Esa mujer me ha quitado el cinturón de traición Y solo por mi discreción su nombre me reservó Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ese disparate solo yo me lo querí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Tanto que yo te quería, tanto que te defendí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Esos golpes que me diste con el pecho recibí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Levanten todas sus copas, vengan a brindar por mí Me duele el alma La grasa humana, el género, su fiel Después de unos largos años volví, te encontré Y fuiste digno rival y me hiciste creer en el amor Para después traicionarme y dejarme con frío Mientras se ahoga mi alma con este vacío Y hoy ya no soy el campeón que mil batallas libró Esa mujer me ha quitado el cinturón a traición Y solo por mi discreción su nombre me reservó Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ese disparate solo yo me lo creí Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Me quitaron el invito, me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Nunca nadie me humillaba, me quitaron lo que fui Ya no soy el campeón y quizá nunca lo fui Ya no soy el campeón, tuve que dártelo a ti Así gana cualquiera La traición Deseo que lo disfrute Nos vemos en la otra vida Traicionera Un amor que mata me ha enredado en sus redes Y por más que me quiero salir Mi corazón no puede Un amor que mata me ha enredado en sus redes Un amor que mata me ha enredado en sus redes Y por más que me quiero salir Mi corazón no puede Es un sentimiento traicionero Que me da paz y al mismo tiempo me da miedo Cuando digo que me voy a ir Es cuando más me entrego Envenename con el veneno de tu amor Y con el mismo antídoto Envenename de nuevo Envenename con el venenito que tú tienes Envenename mi amor Envenename de nuevo Envenename mami envenename Tú eres la que sabe de mi vida Y envenename mami envenename Ese amor que mata me ha llevado a ser esclavo Y aunque tú me des la libertad, quiero estar encerrado Es un sentimiento traicionero Que me da paz y al mismo tiempo me da miedo Cuando digo que me voy a ir, es cuando más me entrego Envenename con el veneno de tu amor Y con el mismo antídoto Envenename de nuevo Envenename con el veneno que tú tienes Envenename mi amor Envenename de nuevo Eres mi veneno Que yo se entornino a todo Eres mi veneno Que yo se entornino a todo Eres mi veneno Que yo se entornino a todo Eres mi veneno Eres mi veneno Que yo se entornino a todo Y con el veneno Y el chacal Y el chacal Sentimiento Sentimiento Hoy salí como loco a buscarme la vida Buscando alcohol para curar las heridas No sé nada de ti Pasan los días y los días Salí con mi guitarra y tu fotografía Con todo tu beso en un alcancío Y necesito de ti Para esta cama vacía Y tú jugando ¿Por qué conmigo te la pasas jugando? ¿Por qué me tumbas cuando me estoy levantando? Es que lo tuyo es un amor de contrabando Me duele tanto amarte así Malvada Porque le tronchan la intención al sentimiento Quiero quererte y tú no dejas que te quieras Vives abusando de todo lo que siento Me duele tanto amarte así Demacidad que hombre que hoy se está muriendo Si es muy tarde para una retirada Es que te he dado todo Y tú no me has dado nada Un chin mi amor Un chin chin mi amor Luis Paca en la casa Y Chacal en el bohío Dame mamá Juana, mami, mamá Juana Para la República Dominicana Amor Al cover produciendo Y chocolate vendiendo Me cambiaste los besos Por quitarte la ropa Y yo muerto por ti Por hacerte mi esposa Quiero todo de ti Pa' entender, dame otra copa Jugando ¿Por qué conmigo te la pasas jugando? Siempre me tumbas cuando me estoy levantando Porque lo tuyo es un amor de contrabando Me duele tanto amarte así ¿Por qué le tronchas la ilusión al sentimiento? Quiero quererte y tú no dejas que te quieras Vives abusando de todo lo que tienes Me duele tanto amarte así Es más pena de Chon Gachoy se está muriendo Si ya es muy tarde para una retirada Es que te he dado todo y tú no me has dado nada Hoy se bebe Hoy me voy pa' tu almohado Hoy se bebe Tráigame otra botella Hoy se bebe Que quiero emborracharme Por olvidarme de ella Hoy se bebe Larry's a gentleman Hoy se bebe We back al rey supremo Hoy se bebe Y hoy en tu nombre te juro que bebe Mala mujer que vive Y esto va Para todas esas mujeres piloteras Con su marido Cuídese compadre Rafi Solido La mujer que no quiere el hombre Se acuesta con un jean Y es mentira La mujer que no quiere el hombre Se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Yo no sé por qué será No sé por qué será Yo no sé por qué será No sé por qué será Dios mío libre a mediuna 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 Hay que tener cuidado ahora La mujer cuando quiere el hombre Lo espera como olvidar Eso no es mentira, no La mujer cuando quiere el hombre Lo espera como olvidar Y cuando no lo quiere Se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y se inventa ningún dolor Yo no sé por qué será No sé por qué será Yo no sé por qué será No sé por qué será Dios mío libre a mediuna 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 Para la persona con su discurso Franklin Abreu Saludame al cofe y al pichón Y a Omar, el chupador Que dice Lud y Tavares Que no se meta nadie ¡Engállate, Starling! ¡Engállate, Starling! ¡Engállate, Starling! La mujer que no quiere el hombre Se acuesta con un jean ¡Qué mentira! La mujer que no quiere el hombre Se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Yo no sé por qué será No sé por qué será Yo no sé por qué será No sé por qué será Pero si tú me configura Dios mío, Libra me di una de Dios me alegra, me llena de ella, Dios me alegra, me llena de ella Mujeres, déjenme esa tigera, eh Estoy buscando de diez en tiempo, un área que ella sembra Redonda Estoy buscando de diez en tiempo, un área que ella sembra Porque gallina vieja, del caldo muy espeso Porque gallina vieja, del caldo muy espeso Yo no sé por qué será, con todo y tu respeto Yo no sé por qué será, que a mí me hacen eso Ustedes son malas pero buenas, son malas pero buenas Ustedes son malas pero buenas, son malas pero buenas Pica, sabrosa, así decía Dios me de Díaz Y en la noche a llorar con su cosita Y las mujeres comprando jean Todo mismo Fue, si, no Soy leyenda Soy leyenda Ya me encontré la mujer, que esa sí sabe querer Que es linda y tiene su magia Ella me sabe entender, como ella sabe beber Si salgo quiero volver, para seguir la parranda Porque yo sé que este mundo, está a punto de terminar Y eso claro se ve Yo vivo mi vida loca, y junto con mi mujer, que me acompaña a ver Porque ella es linda y coqueta, y muy buena en la cama Porque ella es linda y coqueta, y muy buena en la cama Me gustan sus travesuras, cuando estamos de parranda Me gustan sus travesuras, cuando estamos de parranda Que critiquen, que murmuren, que me acaben Ya ve, que me despidas en todo Esta vida que yo llevo Me la gozaré a mi modo Yo fui bueno, pacifista, buen amigo, buen hermano, mi buen padre Y de nada me sirvió Y mis padres ya no están, para que digan quién soy Y es mentira Porque yo sé que este mundo, a punto de terminar Y eso claro se ve, yo sigo la vida loca, y junto con mi mujer, que me acompaña a beber Vamos allá, porque ella es linda, porque ella es linda y coqueta Y muy buena en la cama Porque ella es linda y coqueta Y muy buena en la cama Me gustan sus travesuras, cuando estamos de parranda Me gustan sus travesuras, cuando estamos de parranda Once upon a time En cabarete Luis Vargas, la grasa humana del género ¿Con quién? El vaquero Esa gringa que sube ahí Yo me la voy a llevar a mí Te voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Esa gringa que sube ahí Yo me la voy a llevar a mí Te voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Y hace rato estoy mirando la gringa que está sentada Y hace rato estoy mirando la gringa que está sentada Se ha pagado un par de botellas y nadie da nada a bailar Se ha pagado un par de botellas y nadie da nada a bailar Pero que gringa más linda Esa que yo quiero Pa' que a mí me pague Todo lo que yo debo es esa gringa que está ahí Me la voy a acercar Y le voy a decir, mami I wanna dance my love Esa gringa que sube ahí Yo me la voy a llevar a mí Te voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Esa gringa que sube ahí Yo me la voy a llevar a mí Te voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Oye El cantante de los raperos Vaquero Luis Valga El rey supremo Chichi Agua Los sanguipanqui de la bachata Esa gringa que tuve ahí Yo me la voy a llevar a mí Me voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Esa gringa que tuve ahí Yo me la voy a llevar a mí Me voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Todos la ven como un magre Y es verdad que está feita Pero cuando ella me saque esa visa La voy a ver muy bonita Cuando yo me monte en ese avión Me tendrán que hacer saludos Porque me he matado de un ludo Que me tira ese macudo No hay hombre Esa gringa que tuve ahí Yo me la voy a llevar a mí Me voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Esa gringa que tuve ahí Yo me la voy a llevar a mí Me voy a dar una sola charla Que seguro me va a poner a viajar Entonces vaquero ¿Quién se queda con la gringa? ¿Tú o yo? Tú Yo Sí ¿Tú? ¿Tú? No Espargas Descoordinada Y con los pies trastabillados Sin darme cuenta Tu casa fui a parar Porque el alcohol que consumí por las heridas Era evidente que no sabía lo que hacía Más sin embargo de ti no encontré un opo Una vez más en mi cara te burlabas No te dio pena mirar como suplicaba Este borracho que su hembra seguía amando No te dio pena mirar como suplicaba Este borracho que su hembra seguía amando Por la crueldad que me trataste aquella noche La reflexión debió llegar después del humo Y empecé a valorarme como hombre Y hoy que te veo Y hoy que te veo la que da pena eres tú Y empecé a valorarme como hombre Y hoy que te veo la que da pena eres tú Ahora ya no tiene caro Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Ya no te quiero perdiste lo que te di Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Ya no tiene ni un centavo Lo gastaste por ahí Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Ya no brillas como antes Que pena me da por ti Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Tus amigos se te fueron Ahora se burlan de ti Que pena me da por ti Pensaste que Eso que te llevaste Era mucho Chocolate Y es mentira Por la crueldad que me trataste Aquella noche La reflexión debió llegar después del humo Y empecé a valorarme como hombre Y hoy que te veo la que da pena eres tú Y hoy que te veo la que da pena eres tú Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Ya no te quiero perdiste lo que te di Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Ya no tiene ni un centavo Lo gastaste por ahí Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Ya no brillas como antes Ya no brillas como antes Que pena me da por ti Ahora ya no tiene caro Ni casa donde vivir Perdiste el carro, la casa Y me perdiste a mí Te quedaste sin nada Ludi Tavares Luis Vargas De regreso Rompiendo La grasa humana Luis Vargas Tú tienes la culpa De que yo te quiera Tú tienes la culpa De que yo esté así Tan enamorado Que no me conozco Si con otras hembras Que tuve Yo nunca fui así Si con otras hembras Que tuve Yo nunca fui así Tú tienes la culpa Lo digo a la abuela Porque tú me gustas Porque tú me llenas Y cuando te veo No quiero dejarte Metido en tu cuerpo bonito Yo quiero quedarme Metido en tu cuerpo bonito Yo quiero quedarme Porque no hay nada Más bonito Que despertar Entre tus brazos Y enseguida Que te veo Se me dispara el corazón Se me dispara el corazón Cuando veo tus ojitos Se me dispara el corazón Cuando te veo caminar Se me dispara el corazón Cuando veo tu paltecita Se me dispara el corazón Yo te lo quiero quitar Se me dispara el corazón Yo no me puedo aguantar Se me dispara el corazón Y me vuelvo a encaramar Se me dispara el corazón Eres una tentación Se me dispara el corazón Me tienes prendido Se me dispara el corazón Porque no me quiero apiar Se me dispara el corazón Sí A ver que así Mami Luis Vargas Es que ya tiene coco ¿Por qué no hay cosa más bonita Que despertaré en tus brazos Y enseguida que te veo Se me dispara el corazón Se me dispara el corazón Cuando veo tus ojitos Se me dispara el corazón Cuando te veo caminar Se me dispara el corazón Cuando veo tu pantecita Se me dispara el corazón Yo te lo quiero quitar Se me dispara el corazón Yo no me puedo aguantar Se me dispara el corazón Y me vuelvo a encaramar Se me dispara el corazón Eres una tentación Se me dispara el corazón Porque tú eres la que quiero Tú eres la que extraño Tú eres la mujer que siempre he deseado Tú eres la que quiero Tú eres la que amo Y si te me pierdes Yo salgo a buscar Que va y ven Ay que va y ven Ahí va la de Aliveña El versátil de Nueva York Si tú me dices mi amor Yo quiero volver contigo Si tú me dices mi amor Yo quiero volver contigo Te lo juro corazón Me muero por tu cariño Yo te juro que este macho Se muere por tu cariño Hace tiempo que esperaba Tenerte juntito a mí Hace tiempo que esperaba Tenerte juntito a mí Porque tú me tienes loco Desde que te conocí Porque tú me tienes loco Desde que te conocí Tú me tienes loco Loco como perro Me tienes loco Loco, loco, loco Me tienes loco Loco como perro Tú me tienes loco Loco, loco, loco Es el truco que tú tienes y tu manera de amar Es el truco que tú tienes y tu manera de amar Es lo que me tiene loco y no te puedo olvidar Es lo que me tiene loco y no te puedo olvidar Eres linda, yo lo sé, con tus ir igual belleza Eres linda, yo lo sé, con tus ir igual belleza De las flores del jardín Para mí eres la más bella de las flores del jardín Para mí eres la más bella Por eso te pido amor, que no te olvides de mí Por eso te pido amor, que no te olvides de mí Porque sabes que te quiero y sin ti no sé vivir Porque sabes que sin ti yo soy un perro bien Tú me tienes loco, loco como perro Tú me tienes loco, 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 loco Tú me tienes loco, loco como perro Tú me tienes loco, 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 loco Es el truco que tú tienes y tu manera de amar Es el truco que tú tienes y tu manera de amar Es lo que me tiene loco y no te puedo olvidar Es lo que me tiene loco y no te puedo olvidar Tú me tienes loco, 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 loco Ahí va bailando el hermano Daini De Plaza Daini, ese mismo Echa Jorjito Treinta años de amistad, te quiero hermano Uh, Luis Larga La gasa humana del género Uh, uh, uh Uh, uh, uh Sin salvación, te encuentro solo con mi guitarra Otra canción Que me traiciona porque no me sana tu dulce olor Uh, 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 uh Que me recuerda que existe el karma, tienes el control Uh, uh, uh De hacer conmigo lo que te da la gana, esta tormenta que me atrapa En la perdición, maldito dolor Se apoderan de mi mente y mi cuerpo No hay un pudo, un remedio No existe un doctor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de ron Que me emborrachan Al no poder tenerte conmigo No existe un doctor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de ron Mi medicamento Son dos copas de ron Son dos copas de ron No importa la marca Mientras más malo mejor Porque el hombre amargado bebe lo que sea Solo necesita un motivo para beber Interpretando la gran alcover El cirujano Dice chocolate Me gustaría imaginarme que todavía me extrañas Y me amas Me gustaría tenerte desnudita en mi cama Y comerte tu dulce olor Que me recuerda que existe el karma Tienes el control Y hacer conmigo lo que te da la gana Esta tormenta Que me atrapa En la perdición Maldito dolor Se ha apoderado de mi mente Y mi cuerpo No hay un modo, un remedio No existe un doctor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de ron Que me emborrachan Al no poder tenerte conmigo No existe un doctor Que pueda calmar todo mi sufrimiento Mi medicamento Son dos copas de ron Mi medicamento Son dos copas de ron Son dos copas de ron Luis Vargas Una bachatica Orgánica No hay una razón Para yo no amarte Tú me has demostrado Que soy importante Porque siempre estás Donde yo encontrarte Nunca te me pierdes Cuando quiero amarte Porque con esa sinceridad No voy a poder Jamás escapar Cuando me hablas Tan dulce y sensual Jamás en la vida Te podré olvidar Con esa belleza Tan natural No existe manera Que te deje de amar Con esa belleza Tan natural No existe manera Para dejarte de amar Porque tú nunca Te me escondes Siempre está ahí Si salgo a buscarte En tu casa Siempre está ahí Porque siempre que te llamo Siempre está ahí Tú eres la mujer Si no será Siempre está ahí Tú eres lo que yo quería Siempre está ahí Cuando sale Falsa Siempre está ahí Cuando voy a tu trabajo Siempre está ahí Si voy donde tu mamá Tú siempre está ahí Es que nunca te me pierdes Tú siempre está ahí Y me da felicidad Tú siempre está ahí Y cuando va a salir Me llama por teléfono Y me dice Papi Voy a estar allí Que lindo Vamos La cara safana Luis Barrios Chocolate Y a ti Te llamo Porque con esa sinceridad No voy a poder Jamás escapar Cuando me hablas Tan dulce y sensual Jamás esta vida Te podré olvidar Y con tu belleza Tan natural Es imposible Dejarte de amar Y con tu belleza Tan natural Es imposible Dejarte de amar Porque cuando voy a buscarte Tú siempre está ahí Nunca sale de tu casa Tú siempre está ahí Si va donde tu mamá Tú siempre está ahí Si te llamo por teléfono Tú siempre está ahí Si voy a la universidad Tú siempre está ahí Si voy donde tu mamá Tú siempre está ahí Donde quiera que te busco Tú siempre está ahí Donde quiera que tú vayas Tú siempre está ahí Si sales con una amiga Tú siempre está ahí Donde quiera que te metas Tú siempre está ahí Porque tú eres el fantasma Como aquella que tenía Que los fines de semana Ella siempre se perdía Pero tú eres diferente Quiero que Dios te bendiga Porque tú eres la mujer Que vino a alegrar mi vida Porque tú eres la mujer Que le das luz a mi vida ¡Ay, mami! Que Dios te bendiga Mi amor Yo nunca salía perdiendo En mis batallas de amores Siempre encontraba Siempre encontraba La forma de vencer Mis temores Pero hoy caía Abatido Y muy mal herido A este campeón Le quitan el invito Ay, ya no soy el campeón Que mil batallas libró Esa mujer me ha quitado El cinturón de traición Y solo por mi discreción Y solo por mi discreción Tu nombre me reservó Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Ese disparate Solo yo me lo creí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo vi Tanto que yo te quería Tanto que te defendí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Esos golpes que me diste Con el pecho recibí Ya no soy el campeón Y quizá nunca lo fui Levanten todas sus copas Vengan a brindar por mí Después de unos largos años Volví y te encontré Me reconozco Como una mala Y fuiste digna rival Y me hiciste creer En el amor Para después traicionarme Y dejarme con frío Con frío Mientras se ahoga mi alma Con este vacío Y hoy Ya no soy el campeón Que mil batallas libro Esa mujer me ha quitado El cinturón a traición Y solo por mi discreción Su nombre me reservó Ya no soy el campeón Tuve que dártelo a ti Así ganó cualquiera La traición Deseo que lo disfruten Nos vemos en la otra vida Traicionero El cinturón a traición El cinturón a traición El cinturón a traición